Deportivamente, así es como tenemos que encarar el viaje a Lisboa. Será el 24 de mayo sábado a las 20.45 en el Estadio Dolus, el estadio que en el año 2003 se inauguró, el estadio digamos que representa la capitalidad del fútbol, en este caso Lusitano. Y van a jugar de todos los contendientes de cuartos de final, tras superar las semifinales, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Veamos cuáles son los números, cuáles son las apasionantes finanzas de esta finalísima de la Champions League. Primer punto para situarnos. Acá está, de un lado el Real Madrid, es el primero en la lista de los ingresos de la facturación, con prácticamente 519 millones de euros. Y aquí está el vigésimo, el Atlético de Madrid, el primero contra el 20. Se enfrentan en lo que a simple vista parece una final desigual en materia de números. ¿Qué es lo que ocurre en esa desigualdad de facturación? Fijémonos en lo que es la evolución de la facturación del Real Madrid desde la temporada 2002-2003, es decir, después de aquella en la que había disputado la finalísima de la Champions en Handen Park en Glasgow, con aquel gol de Zidane y con las paradas de Iker Casillas, y el Atlético de Madrid, que ahora parece que por fin está a punto de resalcirse de lo que fue aquella trágica derrota en partido de desempate ante el Bayern de Múnich en el año 74 en Bruselas. Fijémonos, mientras que el Real Madrid, de 193 millones de euros de facturación, fue incrementando su cifra hasta 519 millones de euros. En cambio, el Atlético de Madrid es más bien un club modesto, es un club, digamos, de las medianías, de lo que serían las clases medias del fútbol europeo. El Atlético de Madrid facturaba entonces 38 millones de euros y ahora está facturando 120 millones de euros. Una clarísima desigualdad entre ambos clubes. Y este es Cristiano Ronaldo y este es el fabuloso Diego Costa. Y aquí hay otros jugadores. ¿Cuáles son los balances de Real Madrid y de Atlético de Madrid? Lo vemos. El Real Madrid tiene un tamaño de 853 millones de euros en el total de sus inversiones. Lo hemos comentado en alguna ocasión, recordémoslo ahora. El Real Madrid tiene inversión en jugadores de grueso calibre, luego tiene estadio, instalaciones deportivas, ciudad deportiva y el Atlético de Madrid no tiene lo que sería tan notable inversión. Por tanto, sus activos son de 576 millones de euros. Pero observemos cómo la deuda, en este caso, del Atlético de Madrid con 543 millones de euros es superior a la deuda del Real Madrid con 541 millones de euros. Es un curioso aspecto que presentan las cuentas. Pero fijémonos en un pequeño detalle, que el kit de la cuestión está en el patrimonio neto. 312 millones de euros tiene, en este caso, el Real Madrid y 33 millones de euros tiene solo, en este caso, el Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los balances a nivel, digamos, de balance resumido? Como podemos ver, la inversión en activo fijo inmovilizado, 614 millones de euros en el Madrid, 402 en el Atlético de Madrid, por tanto, mayor tamaño, mayor volumen de inversión. Un activo corriente de 239, 174 millones en el Atlético de Madrid, más pequeñito el Atlético de Madrid, y ambos adolecen de lo que sería este defecto atávico ya del fútbol español. La deuda a corto plazo, mucha deuda a corto plazo. Fíjense bien, la deuda a menos de un año del Real Madrid, 338 millones. La deuda a menos de un año del Atlético de Madrid, 344 millones. Deuda a largo plazo, son 203 millones la del Real Madrid y son 199 la del Atlético de Madrid. Y el patrimonio neto, ese kit de la cuestión al que antes aludíamos, 312,33. Por tanto, hay aquí un desajuste en la financiación del activo corriente, que en ambos clubes se está dando, aunque también algún día ahondaremos en lo que son los temas de las periodificaciones contables y de los ingresos que se han percibido anticipadamente. Tenemos, pues, una primera composición de lugar, con la vista puesta en el Estadio Daluz, en Lisboa, en esta cita, que es la cita de la gran noche, ahora de sábado, ya no de miércoles, para que de esta manera podamos disfrutar el fin de semana intensa y apasionadamente en lo que es la querida Lisboa. A ritmo, en este caso será más de Chotis que no del fado, melancólico fado, que te llega a lo más profundo del corazón.